Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y no sabéis la de ganas que tenía de poder mostraros todo lo que se va a venir en el día de hoy Vamos a tener un total de 5 vídeos si mi memoria no me falla Cada 15-20 minutos de diferencia entre uno y otro Así que estad muy atentos al canal Y por supuesto activad la campanita porque os digo Dudo obviamente muchísimo que YouTube vaya a notificar los 5 vídeos De normal solo notifica hasta 3 y lo dudo enormemente Así que hoy con 5, bof Pero bueno, como ya sabéis hemos entrado un poco en manteca Ubisoft me invita a probar todos los personajes, nuevos cambios Cada vez que hay nueva temporada Al igual que otros compañeros etc Así que obviamente gracias a todo esto Aquí Ubisoft me invita Vosotros tenéis tanto contenido exclusivo y nuevo ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente tenéis que darle like y comentarios a todos los vídeos En especial a todos estos vídeos que vamos a publicar en el día de hoy Para que ellos sigan viendo que hay buena chiche, que hay buena manteca Así que si queréis que haya más vídeos, más contenido De toda la información, de todo lo último De Rainbow Six Age, compañero, deja ahí tu ricotazo like Por cierto, para aquellos que no me conozcan Por si es la primera vez que veis un vídeo mío Mi nombre es Caramelo, sí, es mi apellido Y tengo un canal que es este como estarás viendo Exclusivo de Rainbow Six Age También tengo otro canal que es un canal de variedad Donde subo literalmente todo Pero bueno, si te encanta Rainbow Six Age Compañero, este es tu canal Así que, obviamente dale un buen like Una buena suscripción Para no perderte todo lo relacionado con este gran mundito De Rainbow Six Age Pero bueno, vamos al lío Como ya sabéis, todas las temporadas hacemos un primer vídeo titulado Así es En el cual haremos un pequeño resumen Tanto de su armamento Como de su personalidad Como de su profesión ¿Quién es Thunderbird? ¿Qué es Thunderbird? ¿Qué hace Thunderbird? Pues bien, todo eso lo veremos en este Así es Pero obviamente todo viene percibido de un buen ratito de 6.000 likes Para más videitos como estos Así que sin mucho más que decir Compañeros, espero que disfrutéis muchísimo este día tantísimo como yo Decir, obviamente, que podéis dejarme en los comentarios Vuestras dudas sobre este operador En el día de hoy acaba el contrato con Ubisoft Es decir, teníamos un acuerdo de confidencialidad En el cual no podíamos decir absolutamente nada De todo lo que piésemos Escucháramos o grabáramos de todo esto Pero hoy, día 23 Esto finiquita Así que me podéis preguntar absolutamente todo lo que queráis Aquí abajo en la sección de comentarios Además, como ya sabéis De aquí a unos días Vendremos con el desmontando mitos de Thunderbird Así que necesito vuestra colaboración Mi gente, ahora sí que sí Un placer Y ahora sí que sí Vamos a ir a ver todo el tema de su armamento En profundidad Y muy rápidamente ¿Vale? Tenemos para aquí a Thunderbird Vamos ahí a ello Tenemos en este caso Como veis El tema del blindaje Desaparece Ya no va a existir más eso de blindaje Tal no haréis salud Salud de 1 y velocidad de 3 Vamos a ver su equipamiento Tenemos como ver la Sper 308 Es decir, el arma Uno de las armas de finca Que tiene actualmente Vamos a ver en este caso Que tiene de miritas Tiene la punto rojo En este caso de las modernas Holográfica antigua Y reflex antigua ¿Qué más que ya tenemos por aquí? Tema cañones Silenciador, reductor, compensador Y freno de boca También tiene tema de empolladuras Aunque solamente tiene una En este caso Es la empolladura vertical ¿Qué más armas tiene? Tiene la escopeta De Kabeira La Spice 15 Que ahora en momento Mejor dicho Que miras tiene en este caso Tiene la punto rojo antigua Tiene la holográfica antigua Y la reflex antigua La verdad es que bueno Bastante bien Sinceramente Tiene todas estas vainas De secundaria Como veis Tiene la Bering 9 Que es el arma secundaria Tanto de Aiko como de Ivana Vamos a ver que miras tiene En accesorios Punto rojo Holográfica y reflex También tiene el tema De los cañones Silenciador, reductor, compensador Etc, etc Y también tenemos el tema del láser Que bueno El tema del láser Pues no se puede hacer mucho más ¿Vale? De Lesion y Jin Vamos a ver que ya tenemos por aquí Cañones tenemos Silenciador Y freno de boca Aparte el láser Que como ya sabéis Bueno, pues lo tienen casi todas las armas Y por último Como dispositivos Tenemos tanto granadas de impacto Como C4 Explosivo remoto Por cierto Estad muy atentos al canal Porque hoy tenemos Una guía del tema de los cañones Vale, vamos a tener Nuevos accesorios Nuevos cañones Para así decirlo ¿Vale? Van a cambiar su funcionamiento Etc Así que Estad muy atentos Vamos al lío mi gente Vamos a empezar ya Con toda esta vaina Porque todos estamos deseando Ver que es lo que hace Thunderbird Por cierto Si veis que las luces están apagadas Es porque me encarga el mando Y no soy capaz de encenderlo Perfecto Así que Tengo que decir que no está traducido Al español Aunque bueno Le he puesto los subtítulos De YouTube y tal Y se han puesto más o menos En español Pero bueno Iré remarcando ciertas cositas ¿Vale? Así que Let's go De normal Voy a intentar no pararlo Para que no sea demasiado largo El vídeo y tal Y disfruten Vale Como estáis viendo La curación Que en este caso Va a dar Es para atacantes Y defensores Al primero Que se acerque Bueno Si se acercan dos a la vez Se supone que se lo va a dar Antes al defensor Al igual que si se acercan O eso creo Dos personas que estén heridas Le va a dar vida A la que tenga menos vida O eso creo ¿Vale? De esta manera Comentádmelo aquí en los comentarios Para hacerlo en el desmontando mitos Como he dicho El tema de los accesorios Van a cambiar ¿Vale? De hecho En uno de los vídeos de hoy Tendréis una pequeña guía Y además Os va a ajustar un retito Que voy a poner Porque va a mejorar A muchos de vosotros La calidad ahí Que ya veréis La verdad El rework de favela Pero Literalmente Aquellos que os gustase O no os gustase El mapa de favela Que teníamos Da igual Literalmente No se parecen Absolutamente en nada Tenemos un gameplay preparado ¿Vale? Que jugamos ahí en plan Con la gente Con las trupe Y Dios Es una locura Porque es súper enorme No se parece en nada Prácticamente en ningún sitio Solamente los respawn Y bueno Os he hecho una pequeña guía Del mapita ¿Vale? También Por cierto Una de las cosas Que ha desaparecido Y esto vamos a tener Que acostumbrarnos todos Es que ya no serán Blindaje de tal Y velocidad de tal El blindaje desaparece Ahora el blindaje Se llama salud ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Ya no es blindaje de tal Sino que es salud En este caso es salud De 1 Y velocidad de 3 Es decir Un personaje rápido Como veis Este es el armamento Que lo hemos visto al principio Estoy al armamento Al principio ¿Vale? Estación Kona ¿Vale? Vale Pues sí Confirmamos esto Yo tengo que decir Que esto no lo he visto Porque bueno Esto nos lo están pasando Días antes de que sea La presentación y tal Y bueno Días antes de que sea El rebel oficial Y como ya hemos visto Y sabido todo esto Pues en fin Por eso una de las cosas Que también quiero comentar Es que si hay algo Que me quedo sin comentar Si es muy importante Me lo comentáis ¿Vale? En plan Oye Caramelo Y si tal No sé qué Me lo comentáis todo ¿Por qué? Porque obviamente Te voy a decir Hostia Caramelo Es nueva temporada Y tú estás más así Ya más apagadillo Claro A ver Es que yo llevo viendo esto ¿Cuánto? Una semana ¿Sabes? En plan Yo estaba súper hypeado El día uno El día dos El día tres Ya es algo normal El día cuatro ¿Vale? O sea esto lo estoy viendo literalmente Una semana más tarde ¿Vale? Para que os lo sepáis En plan Hostia de normal Yo cuando veo todo nuevo Tengo una cara ahí de Hostia hype En plan Madre mía De al igual Pero claro Esto ya lo tengo todo más visto Ya que nada De hecho Me parece esto ya Lo normal Por eso Os voy a resumir Lo que hace este personaje Lo que hace es curar 30 de vida A cualquier operador Que se acerque a su rango Es infinito Tiene un cooldown De 35 segundos ¿Qué quiere decir? Que al momento Que tú lo pones Y tienes ese pequeño cooldown De igual son 5 o 6 segundos No sé realmente Cuánto es el tema De cuando tú lo pones Te pega un chute A ti O a la persona Que esté en ese radio ¿Vale? Que tenga menor vida Ya sea atacante Defensor de TTC Y después de que te ponga O sea Después de que te ponga Ese chute Tarda 35 segundos En cargarse ¿Vale? Eso sí Es infinito ¿Vais? Estas bolitas que tenemos por aquí Estas bolitas azules Estas son la Digamos lo que te tira ¿Vale? Son como unos 6 stimulantes Hay en plan por contacto Que te mete 30 de vida Puedes tener hasta un máximo Pues eso ¿Vale? Pero todo esto que veis aquí abajo Del tema de Voy a que estar un segundo Y eso Esta vida En principio nosotros No probamos así la vida ¿Vale? No ponía 46 de 100 Ni 100 de 100 No, no ponía 100 de toda vida Y ya está ¿Vale? O mejor dicho 100, 110 y 125 Si no recuerdo mal ¿Vale? Solo que aquí está así ¿Vale? No sé cómo saldrá la vida Originalmente De hecho vais a ver Todos los ejemplos Que no van a ser Con esta vida ¿Vale? Es decir que sale una cosa rara Es una raya de cal Pero bueno Si tienes dudas Sobre cómo funciona esto No preocuparse Porque tenemos justo Después un vídeo Jugando con el nuevo operador ¿Vale? Con el nuevo operador Llamado Thunderbird Y con el Kona Station Te curas Es decir Si tú tienes 70 de vida ¿Vale? El máximo es 100 Te va a meter 30 de vida Y esos 30 de vida No se va a desaparecer ¿Vale? Es decir Te va a curar siempre Hasta el máximo Y luego lo sobrante Te lo va a poner como Vida Como lo que pasa con el Doc ¿Vale? Que es vida que se va quitando Poco a poco ¿Vale? Que es vida temporal Como veis justo por aquí Todas estas personas Se han dado vida Y en este caso Veis que aquí tiene Vamos a quitar los situlos Veis que tiene 129 de 100 Pues bien En este caso Va a perder la vida Hasta quedarse en 100 Si tuviera 50 de 100 Se curaría 5, 6, 7, 80 De vida Y esa vida no desaparecería ¿Vale? Siempre te va a curar la vida Al máximo Y luego ya Por encima del máximo Es una vida extra Que es una vida temporal ¿Vale? Para que solo lo sepáis Como veis ese es el cooldown Tarda unos 35 segundos ¿Ves a ver cómo me refiero? ¿Vale? Ha metido 30 de vida Y como no está al máximo Pues no es una vida extra Que es temporal ¿Vale? Poco ahí Vale Aquí lo explica bastante mal ¿Vale? Porque lo explica bastante mal Porque hace entender Que si le das con un Thatcher Luego un atacante Puede usarlo Pero no Si le das un Thatcher Luego lo que hace es Deshabilitarlo temporalmente Le dé o no le dé Un atacante puede entrar Y coger ese chute ¿Vale? O sea es indiferente No pasa nada Cualquier persona puede utilizar Este Kona Station Es por proximidad ¿Vale? Cualquier persona Te digo Va a ser de momento El mejor médico Que vamos a tener En Rainbow Six O que hemos tenido ¿Vale? Porque si ponemos en cuenta Que tenemos a Doc Y a Finca Contando o sea O mirando O comparándolo con Thunderbird Literalmente no tiene comparación ninguna Este es un médico real De hecho vais a ver en los ejemplos Que literalmente tengo que estar siempre Con una Kona Station Moviéndome de un lado para otro Intentando llegar a mis compañeros Que están por ahí con baja vida Y dándoles en plan Lo pongo en el suelo Se activa Les da la vida Me llevo el cacharro Voy para otro lado Y así Me parece muy chulo Me ha recordado De hecho me recordó muchísimo A cuando jugaba a Battlefield 3 Que era yo el médico en el equipo Pero el médico de verdad ¿Vale? De esos que van curando por todos lados Con el desfibrilador y tal Y me recordó directamente a eso ¿Vale? Tener que ir corriendo de un lado para otro Dándole vida a mis compañeros Porque si Ellos se pueden mover Se pueden venir hacia aquí Pero tenés en cuenta Que esto se rompe de un solo disparo Es decir Vas a tener La oportunidad de Si lo puedes dejar en el suelo Y te piras O puedes dejar varios en punto Ya que tienes tres Y el último te lo puedes llevar Y vas dando apoyo A tus compañeros que están por fuera O que están un poco más alejados Y que no pueden regresar Justo lo que está comentando A Kona Station charge Can be used by a down but not out operator To get themselves back on their feet The DBNO operator Will have to manually trigger the revive But if used properly And with a little bit of luck Kona stations can do wonders For defender survivability Combine one with the deployable shield And Jaeger's ADS To create a tough defensive position Or hide a couple In key positions Around the map To make your roamers Even harder to take down Thunderbird brings A powerful loadout And an empowering gadget To the defending team But Northstar Has even more in store An important update To barrel attachments Will help you keep Your recoil in check So more of your bullets Go where you want them to go Esto que está hablando ahora Del tema de los accesorios De los cañones Lo veremos en una guía ¿Vale? Eso sí Les daría muchísimo apoyo En esa guía Porque bueno Ya sabéis que las guías Son un poco más lentas Al principio En este caso para mí ¿Vale? Porque tardan mucho en crecer Y tal Por el tema de que la gente No da muchos likes Y tal Pero bueno Si creéis que esa guía Ayuda a mucha gente Oye Si me queréis apoyar Y tal Pues le dais muchísimo apoyo Muchos likes Muchos comentarios Y todo Positivos Luego esto lo explico Mucho mejor ¿Vale? En el tema De la guía Que he hecho Y tal Y de un par de ejemplos De cada uno Si vais a ver Que la El outtwitch Con compensadores O con ciertos cañones Y tal Wow ¿Sabes? Cambian el modo de repetición ¿Vale? Cambian la kick-down Todo esto lo resumo Mucho mejor luego ¿Vale? Con los grandes cambios De North Star ¿Vale? Ok Esto también lo hago Más en detalle luego ¿Vale? No preocuparse Esto es Una locura Esto también lo hago En el tema De los grandes cambios De North Star En resumen Lo que hacemos O lo que hace Es que desaparece ¿Vale? No vamos a poder Hacer más Un grito de bala Luego lo resumo Mejor ¿Vale? Y os Despejo las dudas También os comento Todo esto Esto es una locura Esto es una locura También eh Que locura Seguir utilizando ¿Vale? Está guapo ¿Eh gente? Vale El día 25 Como hemos visto Justo para aquí Tendremos El TS En PC ¿Vale? Así que el día 25 Estaremos en directo Con todo esto Intentando ver Todos los nuevos cambios Y tal Así que Estás muy atentos A mi canal ¿Vale? Tendréis un gameplay Que aquí Bueno, aplica un poco Regulero Tendréis un gameplay Jugando Estando muerto ¿Vale? No lo vamos a tener En este Digamos en esta temporada En el TS Pero sí que está Oficialmente En los En los TS ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros ya lo hemos Probado todo esto Y tendréis un gameplay De hecho jugamos contra No sé si es contra Spoilt Bikini No recuerdo si es contra Cironi O es contra los italianos No recuerdo la verdad Pero bueno Sé que jugamos contra ellos En algunos vídeos Para algunos vídeos y tal Así que Sobre todo Tenemos una partida también Contra Spoilt Madre mía La carrillada que pega tú ¡Wow! De locos Esto para la gente Que no lo sepa Es una cámara Bueno, es la cámara normal ¿Vale? Que van a ponerla En un futuro No es muy lejano Van a ponerla Para que tire Pen O sea, pulso electromagnético Prácticamente lo que hace Un Thatcher Pero algo más dirigido ¿Vale? No se va a cargar Los dispositivos Sino que lo va a hacer Como aturdido Bueno, sí se lo va a cargar ¿Ves? Lo que hace es Desactivarlos ¿Vale? Como haría Una pen de Thatcher ¿Vale? Solamente va a tener Uno como estoy viendo Justo por aquí abajo Y puedo quitarlo ¿Vale? Y se va recargando Pero tarda un ratito Un ratito largo Esto no vamos a tenerlo ¿Vale? Esto que lo sepamos Lo que vamos a ver De aquí para adelante No vamos a tenerlo De momento ¿Vale? En esta temporada Simplemente lo que tenemos Justo atrás De todas maneras Para que vosotros sepáis Que está en la temporada Y tal Es decir Que se va a poder jugar Que vamos a poder tener Y tal Pero es el vídeo también De los grandes cambios De Nordstal Porque así lo resumo Bastante bien Favela Favela si lo tenemos ¿Vale? Es un mapa Que solo va a poder ser jugado De noche Gente Es súper chulo La verdad Muy chulo Pero hostia Es muy grande No se parece ni nada Tenemos guías Sobre Favela ¿Vale? ¡Hala! Yo creo que os va a gustar El mapa, gente A mí personalmente Me ha gustado bastante Es muy frenético Porque es todo Super buff Es todo muy caótico Pero va a estar Bastante guapo Habitaciones muy grandes Pero la veis Con muchos pasillitos Muchas habitaciones Mucho, como he dicho En cuentos muy cercanos Creo que os va a molar Bastante, gente ¿Vale? A ver A ver ¿Vale? Como de costumbre Bueno, de costumbre Como la temporada anterior Vamos a tener a Thunderbird O para conseguir a Thunderbird Tendremos que comprarnos El pase de batalla Como ya sabéis El Gear Pass Desapareció ¿Vale? Desde la temporada pasada No existe No existe El Gear Pass Ahora solo será Por pase de batalla En el momento que te compres El pase de batalla Con el nivel prácticamente cero Ya tendrás al personaje Además tendrás al personaje Con una duración De tres semanas ¿Vale? Digamos de exclusividad Para que vosotros lo sepáis Tendrás tres semanas O tendremos tres semanas Aquellas personas Que tengamos el pase de batalla Y luego cuando pasen Estas tres semanas Se podrá comprar De manera normal De manera natural Con renombre O créditos R6 El precio El de siempre A 25.000 de fama O no me acuerdo Cuanto era O créditos R6 La verdad Pero como siempre Pues gente Vamos a ir defendernos Por aquí pues Ya que no podemos Bueno ya que Hay bastantes contenidos Que hacer A lo mejor dicho Que ver Tenéis que ver muchos vídeos En el día de hoy Así que nada Mi gente Lo he dicho Un placer Un buen ratito De 6.000 likes Para más videos Como estos Ya sabéis que podéis dejarme Todo lo que necesitéis Preguntas Dudas Lo que sea Consultas Abajo en la descripción O mejor dicho en los comentarios Para que en la descripción No podéis comentar Y nada más Un placer Y en un par de días Se viene El desmontando mitos De Thunderbird Mi gente Ahora que sí Adiós No podéis ver